En el 2015 Google lanzó... Muévase de ahí Jacinto, la vaina es esta Sucede y acontece que en el año 2015 Google lanzó la plataforma de Google Fotos Donde podríamos guardar miles y miles y miles y miles y miles de fotos Sin necesidad de pagar ni medio peso Pero la cosa es la siguiente y es que Google ha dicho que este almacenamiento ilimitado Va a llegar a su fin en este 2021 Le voy a seguir contando luego de la porquería esta de luego Pero antes de todo acuérdense de seguirme en mis redes sociales como En Facebook, en Twitter y lo que queda de mi Instagram Acuérdate de darle a la campanita para que YouTube te avise si te da la santa gana Y de suscribirte al canal Como les contaba anteriormente en el 2015 Google había lanzado la plataforma de Google Fotos Donde podíamos guardar miles y miles y miles de fotos O sea, tú podías guardar tu foto Pero la vaina era esa Que podíamos guardar las fotos y videos que nos diera la gana ilimitadamente sin necesidad de pagar ni uno Y hace unos meses atrás Google de un momento a otro decide mandarnos un correo Dándonos un palo agachado Diciéndonos ya ustedes no van a tener almacenamiento gratis Grupo de usuarios vividores Y es que a partir del 1 de junio simplemente se acabó el almacenamiento ilimitado en Google Fotos Según el anuncio de Google todo lo que subamos a nuestra cuenta de Google Contará como parte de 15 GB gratuito que Google da con una cuenta de Gmail Por lo menos da más que la de iCloud porque iCloud es un 5 GB Pero no se asusten porque según Google dice Que todo el contenido que subamos hasta que llegue el día 1 de junio Estará guardado ahí para siempre en alta calidad Así que no se asusten Pero después de ahí ya ustedes saben Solo 15 GB Los cuales tendremos que administrar muy bien Porque si lo malgastamos y se llenan Ya saben que tendrán que pagar entre diferentes opciones De pagos annuales o mensuales Como ustedes lo prefieran Como se les haga más fácil Porque total a ustedes que se lo van a cobrar Verdad que yo estoy pagando esa jodienda Pero acuérdense como les dije anteriormente Las fotos que ya ustedes tienen guardadas en Google Fotos Aún se quedarán ahí No se perderán Así que pueden seguir utilizando esas fotos Si quieren también pueden borrar Pero también vamos a tener Como les dije Los 15 GB que nos van a dar gratis Si pasamos ya ese límite de los 15 GB Se lo meten frío A pagar mensuales ¡Corre perra, corre! Pero si eres uno de los pocos Que posee un teléfono de Google O sea el Google Pixel Podrás tener almacenamiento ilimitado Por un tubo y 7 llaves Aunque realmente yo he visto Muy poca gente con un teléfono de Google Pixel Pero si lo tienes Ya tú sabes Vas a tener tu almacenamiento ilimitado Podrás subir toda tu foto Como tener tu santa gana Sin joder mucho y sin fuñir Pero como yo siempre lo digo Y seguiré diciendo En la vida Nada es gratis Porque desde que salió eso De Google Fotos Con almacenamiento ilimitado Yo me quedé como pensando Algún día Tal o temprano Ellos se van a cobrar todo La decepción La traición La traición amigo Si Y llegó el día Ya ustedes están viendo Por donde vamos Así que eso fue todo por hoy Cualquier cosa Cualquier duda o comentario Lo pueden dejar aquí debajo Acuérdense de seguirme En mis redes sociales Como En Facebook En Twitter Y lo que queda de mi disparate De También acuérdense de darle A la campanita También de Si te gustó el video Tienes manita arriba No me gusta No obligado